Y si fuera, y si fuera, que le vaya bien. Por favor, público, les quiero decir que esto avanza muy rápido. Ya nos han dejado cuatro máscaras en la temporada 2. Y hoy nos dejará la quinta. Esta noche se llama el Mundial. La noche mundial. ¿Quién es la máscara? No me miras ni siquiera. La noche mundial, porque tenemos dos grupos, ¿no? Ya se han presentado tres del primer grupo, falta alguien. Y después vamos de inmediato a los tres que pasan y uno queda en zona de riesgo. Aquí está Banana. ¡Aplausos para Banana! Oiga, Banana, buenas noches. ¡Buenas noches! ¿Cómo está? Muy, pero muy bien, poquito calurado. Pero bien, porque la Banana siempre es calurosa. ¡Ay, pero por Dios, Banana! ¡Vamos! ¡Vistas! Aquí está Banana, vamos. ¡Hola, mis Bananines! ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un día rico y dulce como yo. Lo que más me gusta, aparte de ser Banana, es poder interpretar a otras personas. Porque yo he cambiado de cáscara muchas veces y me he tenido que poner en los zapatos de varios personajes. Eso sí que me emociona mucho. La Banana es una fruta multifacética que sirve para hacer distintas cosas, desde un plátano con miel hasta un Banana Split. Yo soy igual. Me muevo en distintos escenarios. Televisión, cine, teatro, radio y redes sociales. Y aunque tuviese que elegir un lugar perfecto donde estar, me quedo con una playita de arenas blancas porque las frutas tropicales como la banana amamos el sol. Me ha tocado hacerlas todas porque así como he estado en la cresta de la ola, también he estado debajo de ella. Y la lección que he sacado es que hay que creerse el cuento porque esa es la única forma en la que se puede sobrevivir sin sufrir. Bueno, investigadores, ahora me voy a cantar porque ya le conté varias cosas. ¡Adiós! Juntos, la inmensidad Un mundo, nuestra casa chica El mundo no importa porque siempre habrá un buen día Para amarnos más Juntos, para inventar Para no aburrirnos Deshaciar las horas de un futuro incierto Que solo nos sirven Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los reinos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá un buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Juntos, húmedos y químidos Para amarnos más 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 Espectacular Actuación de Banana ¡Qué lindo! Se llenó de amarillo Y in the time where I was born Opa, aquí es el San Marín Muy bien Señor Riquelme ¿Qué le pareció la sensacional? No es que esté yo Digamos, enviando las opiniones de ustedes Pero un montaje lindo No, pero lo parafraseo Gran Julián Eiffelmeier Sensacional Una banana dolida Una banana interpretando Una banana sensible Sí Sí Es verdad Usted es un poeta Usted es un poeta Una banana hermosa Le gusta la playa A la persona que tengo acá Le gusta la playa Ha interpretado muchos personajes Shakespeare Martón Breja Pueden ser muchos al mismo tiempo Me dijo que éramos colegas Está clarito Que yo creo que usted es Mi querida banana Usted es el tremendo actor chileno Que tiene esa risita Pato Torres Pato Torres es la apuesta del señor Riquelme Para banana Maca Pizarro Cuando yo veo a banana No puedo dejar de ver ahí A Glantina Morrison Pero quiero decirle algo Que si usted es Pato Torres A quien quiero y admiro Porque hemos sido compañeros de canal Por muchos años Idas y vueltas Y nos topábamos los pasillos Yo no tenía idea Que tenía el tremendo talento Tremendo talento Como cantó hoy día Así que Lo quiero felicitar Porque eso Yo no lo conocía Yo insisto Que usted Es Pato Torres También es la apuesta Maca Pizarro Oye que bueno Señor Sánchez Tengo derecho a una pregunta Señor Eiffelwein Una sola Señor Banana Usted tiene bananitas Claro que sí Tengo bananitas De bananitas Bananitas Sí Así es Ya Se me confirma todo Y de hecho No en serio Y gracias al tema De Yellow Submarine Que cantaron ustedes Capté el inglés de él Porque mi personaje Fue corresponsal De la BBC De Londres Acá en Chile Periodista Actor Gran comediante De verdad Es un crack Lo admiro mucho Acá está el señor Pablo Zúñiga El gran Pablo Zúñiga Ahí está Muy bien la apuesta Señor Sánchez Nombre nuevo Oiga Yo quiero felicitar Señor Sánchez Porque usted ha puesto Hoy día nombres nuevos Sobre la mesa Sí Para allá voy Ha abierto el abanico Le vamos a poner Una cápsula del silencio Para que no sea copiado Por el resto de los Por el resto Incompetente jurado Millalai ¿Quién le pareció Este plátano A esa banana? Es que yo estaba segura Pero ya no Porque como que No sé Lo escuché cantar Y se me viene el nombre Del mono Mauricio Flor Mauricio Flor Es la apuesta De Millalai Si es Mauricio Flores Millalai No sería decirle Levanta te voy a trabajar Pero vamos a dejarle pasar La apuesta Son Resumen Riquelme Dice que es Pato Torres San Maca también Dice que es Pato Torres Millalai Entre risas Le entendemos que dice Que es Mauricio Flores Y el señor Sánchez Dice que es el hombre Más original de esta noche Dice que es Pablo Con seguridad El aplauso para Banana Banana se va a ubicar En la zona Junto a nuestro equipo De seguridad Que empieza a ingresar A los otros tres Personajes Celebridades Y máscaras Que se han presentado En el primer grupo De este mundial De ellos cuatro Hoy tres Son salvados Ahora mismo Aquí está Amigo